La Unión Europea rechazó la decisión del gobierno de Daniel Ortega de expulsar a su embajadora Bettina Muscait, señalada de supuesta injerencia contra Nicaragua. La jefa de la delegación de la Unión Europea salió del país el fin de semana. La Unión Europea lamenta profundamente y rechaza esta decisión injustificada y unilateral. Estas acciones hostiles e injustificadas no solo afectarán las relaciones bilaterales entre Nicaragua y la Unión Europea y sus estados miembros, sino que también conducirán a un mayor aislamiento internacional de Nicaragua. Pero las tensiones de Nicaragua con la Unión Europea no se limitan a esta expulsión. Durante una cadena de radio y televisión, Daniel Ortega rompió relaciones con Holanda tras fuertes acusaciones. No queremos relaciones con ese gobierno intervencionista. Decisión considerada por la Unión Europea como injustificada. La posición que Ortega está tomando es dañina para el pueblo de Nicaragua y no me sorprendería que en los próximos días rompiera relaciones con otro país de la Unión Europea. Arturo McPhil, quien hasta marzo de este año era el embajador de Nicaragua en la OEA, dijo a la Voz de América que la estrategia diplomática de Daniel Ortega puede tener una motivación geopolítica. Además de la expulsión de la embajadora de la Unión Europea, Managua insistió en que no permitirá el ingreso del embajador de Estados Unidos nombrado por Washington. Donaldo Hernández, Voz de América.